Este es un proyecto de aproximadamente 52 millones de pesos que hizo una reposición de 221 luminarias, pasaron de ser de sodio a led. Son poblaciones tradicionales de la comuna de Rancagua y estamos felices de acompañar a los vecinos y también contentos de ver que están muy satisfechos con el trabajo que se realizó en conjunto con el municipio de Rancagua. Una inauguración más de lo cual nos enorgullece como municipio la forma en que vamos creciendo, recuperando el espacio, quitándole espacio a la delincuencia y ganando en seguridad. Este es el resultado inevitable cuando nos unimos como municipio, dirigente y vecino y por supuesto la Subdere que nos ha financiado un montón de iniciativas como esta. Sigamos recuperando Rancagua y por supuesto nuestro espacio público. Estoy muy orgullosa de ser la representante de mis vecinos y que este proyecto haya salido muy bien y agradecida por todo y la gente que nos ha acompañado. Me siento feliz, afortunada porque fue un proyecto de muchos años, de mucho tiempo, sobre todo porque hay gente adulta mayor, entonces necesitábamos las luminarias, era muy importante y bueno, cambiarle la cara acá a Rancagua y a todas las poblaciones que lo necesitamos tanto. Así que muchas gracias. 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 Gracias.